Aquí estamos en la autopista en Zamora Aquí está el policía Diciéndonos que es mejor coger para Las Palmas Porque hay un derrumbe de lodo que cayó ahorita en la tarde Aquí está todo el trancón y para atrás toda la hilera Vamos para Las Palmas mejor Gracias por ver el video